Flash informativo canal 2 buenos días a todos la verdad estamos muy contentos de haber venido nuevamente de Anfunes como el año pasado venimos de varias localidades del interior ya lanzando el programa hoy tenemos el agrado de estar nuevamente de Anfunes como el año 2014 donde el programa se desempeño de manera excelente y como buenas expectativas para este año que evalúan el final del programa el final del programa si bien tenemos objetivos sí como que el joven debe insertarse nuevamente en el sistema a aquellos jóvenes como la vida social laboral educativa por medio de términos educativos también los niveles primarios secundarios que se inserten en el ámbito laboral o sino que hagan un microcrédito en definitiva son esos tres objetivos que tenemos pero lo más importante justamente que el joven vuelva a sentirse parte del sistema de la sociedad a través de la educación justamente bueno en primer lugar nos vamos satisfechos porque nos recibieron pudimos expresarnos pudimos transmitir nuestras inquietudes y nos vamos con esperanza de poder solucionar la problemática sobre todo esta esperanza y esta fuerza nos las da el tiempo que venimos trayendo esperando y y en paciencia no es cierto soportimos tranquilos de que cada día que pasa es un día más que se acerca a poder resolver nuestra problemática la verdad que ha sido un año muy lindo para la ciudad de Anfunes fue donde la gente se expresó un 11 de mayo como el día del himno y si estamos acá dándole las gracias a los socios y que cuando uno la sociedad se compromete se pueden los cambios no flash informativo canal 2